Las cervecitas arriba, 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 los cheleros Señoras y señores Te cantamos con sentimiento y te comparto mis canciones Para que lo escuches Y no vayas a llorar No vayas a derramar una lágrima de amor Porque cuando Daisy, Ritzka del Perú canta Todos los corazoncitos enamorados se abatían Y cantan sus canciones con ella Y esta canción te digo para todas las personas que sufrieron en tu infancia Incluso para ti Y bueno, la gente linda que está contigo, Daisy ¡Claro que sí! Y cantamos, muchachos, chicas ¡Crisas! Si mis penas se planean Nadie se compre de ella ¡Cantamos, cantamos, cuantos, señorita! Desde muy pequeña sufridoche Recuerdo con mucha tristeza Recuerdo con mucha tristeza ¡Ahora! ¡Ahora! Si mis penas se planean Nadie se compre de ella ¡Nadie! ¡Nadie! Desde muy pequeña sufridoche Y recuerdo con mucha tristeza Recuerdo con mucha tristeza ¡Nadie! 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 Llega a ser injusta ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi corazoncito! ¡Mi corazón está sangrando! En el día en mi tormento Ojo por las tardes sufrí bien ¡Salud, salud, salud, salud! Por las noches contrafe Yo sin protección de nadie en mi vida, sin protección de nadie en mi vida Una cervecita más muchachos Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Momentos tristes de mi infancia En el día mi tormento por las tardes Por las noches contra frío sin protección de nadie en mi vida, sin protección de nadie en mi vida Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Son los recuerdos de mi vida momentos tristes que he pasado Mi dulce hogar con mi familia le ruego adiós sus bendiciones ¡Eso! Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia How to get in touch Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia ¿Y dónde están mis amigas de Huancho Velica? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dónde está luz! ¡La corporación más grande! ¡Diomas! ¡Diomas! ¡Internacional! Salazar Producciones, siempre mostrando calidad en todo el Perú y todo el equipo de nunca ¡Ujaja! ¡Ujaja! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Hichka! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Hichka! ¡Perú! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Y aprende de ella! ¡Ella es grande! ¡Oh no! ¡Y arriba la manito! ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Pero con sus chanitas arriba! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Una cervecita! ¡Salud, salud! ¡Yo esta noche voy a tomar por la Juanita voy a tomar una cervecita!